Bueno, entonces mandé a llamar aquí a todos los compañeros porque tengo algo ahí importante que compartirles con ellos. Entonces, no sé si se mire Marvin ahí también, porque aquí está presente Marvin también. ¿Vení Marvin? Aquí estoy. Ahí se va a ver. Aquí menos me mira. Ah, pues sí, yo les estaba preguntando, muchachos, si ustedes saben más o menos en qué días estamos ahora, qué se viene en estas fechas. Sí, de la secretaria el 28 de abril, mi día. ¿En abril es? Pues sí. ¿Y qué nos vas a regalar? ¿Tú ver? No, sinceramente cuando... Yo te regalé tus estudios, yo regalamos. Que uno pues no está, ¿cómo diría? Integrado de todo eso, ni coco le ponen, así como sabe que es secretario, obviamente, si le ponen coco, igual los maestros y todo. Así como yo le ponen coco cuando es el día del abogado. Yo cuando es el día del niño. Empezó con... Ah, el Oscar, yo pensé que la huevada. No, pues sí, Oscar, ahí, si nos dan algo importante, interesante, a mí me gustaría saber. ¿Pero es bueno o es malo? No sé. No, por eso, pero yo les digo cada vez que yo traigo papeles y todo, pues, ¿ustedes qué es lo que piensan primero? De las queridas de... De las queridas de... Por la época. Es que cuando, digamos, nos reunimos así, en grupo, sale algo bueno, sale algo mal. Ajá, o sea, es como raro, pues, digamos, cuando, cuando nos reunimos a hablar así, máximo, cuando tenés un, un algo ahí, un de papel, digamos. Ajá. Solo es que quiere decir que aquí cargo varios sobres, ya. Sí. Sobre el lleno de números. Ve, nos vas a enseñar las cartas que te mandó la Zairo. No, eso ahorita toca el bono catorce, ¿va? ¿Para Navidad? No. ¿O aguinaldo? No, es en agosto. Aguinaldo sí es para Navidad, pero bono catorce, ¿no? Ah, es en julio. Julio. Julio, Julio. Para mi cumpleaños me voy a dar mi hijo. Ah, tú no, así es que yo estaría en el clave que fuera eso. Bueno, muchach, voy a llamar uno por uno, porque ya tengo aquí esos cheques. Aquí dice, van a ver. Ah, no, muchach, me equivoqué, no es el de cheque traje. Es de otras hojas. ¿Dónde está el de cheque? ¿Dónde está el de cheque? Pues tengo que venir para acá, porque aquí se va a ver el asunto esto. Fíjense, muchach, que la verdad no es cheque, ni no es aguinaldo, ni no es, bueno, catorce, ni todo. No es celebración de secretario, no. No, sino que, fíjense que yo les mandé a llamar, va, para que me acompañen aquí para agradecer ahí a nuestro amigo suscriptor Otto, que él está en Estados Unidos. Y yo solo así le voy a mencionar yo, porque él me compró 10 hojas de la rifa que se está realizando aquí en la comunidad. 10 hojas. 10 hojas. 10 hojas, entonces yo lo tengo aquí, va, y obviamente les voy a llenar las 10 hojas, que allí nuestro amigo Otto y su familia van a comprar esas 10 hojas. ¿Qué quieres una hoja? Ya que él está en Estados Unidos. Y también a Roberto Barrera también. Quiero agradecerle, porque él también me compró 5 hojas. Serían 15 vendidas. Entonces yo ya tengo 15 hojas aquí, y también ahí hay otro amigo que hoy, como no voy a llenar esto, lo hice en otro video, entonces no voy a mencionar su nombre. Por eso hay otro que me compró 5 hojas también. 4 hojas aún para ser exacto. 4. Y estas 15, pues prácticamente ya están vendidas, va. Entonces, sí, enfocadita, para que se miren ahí los premios que hay, y, y, y esta rifa va a ser entre pocos días, porque va a ser el 3 de mayo. Ya solo tenemos como 15 días, no, en 15 días pasó todo ya. Ya, en 15 días gané. Entre 15 días estoy buscando a Cate y yo, porque va a ganar el torito. Sí, ah, pues sí, hay uno me decía, muchachos, que yo quisiera ahí ganar el torito. Dijo, a ver cómo me lo trae para acá a Estados Unidos, o si no, pues lo engordan ustedes ahí, a ver qué día llevo yo y lo comemos. Entonces, es buena idea también. Muy interesante eso. Entonces, va, yo siempre hago los videos para que ellos se den cuenta, va, que es cierto, y pues yo, yo escribo el nombre aquí, va. No es que solo yo digo, bueno, que si veo el dinero y ya no, no voy a dar las hojas, sino que aquí están las hojas, pues son 15 que tengo aquí. Sí, porque estas hojas ya vamos a hacer. Ajá, estas están vacías. Sí, y digamos que ahí tienen los sellos para que no digan que. Que es una estafa. Que es un chancho y algo por el estilo, va. Ajá, y me estaban comentando también, muchachos, que a última hora sí les dieron a las primas también, ¿también? Sí, sí, ahí tienen las hojas, ¿no? ¿Cuántas hojas les dieron? No las dieron, yo voy a ganar dos. Porque, ¿cuántos los voy a vender? Porque ahí dijeron, ajá, porque ahí dijeron que hay muchos que no han llevado, no han llevado sus hojas, son como 500 hojas creo yo que hicieron. Ajá, ajá. Y solo como 150 se ha, más que todo los han llevado y entonces dijeron ahí que, ¿quién tiene voluntad de apoyarnos, pues? Ajá. Y yo dije, ¿dónde voy a vender? Por eso el dos agarré. Ajá. Sí, sí. Y que fíjense, pues, yo les voy a comentar aquí ante todos, va, y ante el público. Mi intención mía, ¿verdad?, era colaborar con 10 hojas. Ajá. Independientemente, va, yo lo logro vender o no, pero yo iba a agarrar 10 hojas, va. Entonces, por eso agarré 10 hojas de primero. Pero como igual, ¿verdad?, entre más se colabore, es mucho mejor. Ajá. Y obviamente, yo tengo que comprar los 10 que yo había prometido, pero también va a ser alguien más que quiere comprar, pues, igual hay más hojas, porque es para beneficio de la iglesia, va, no es para beneficio mío, ni de nadie, de aquí puede que venda el número, sino que es a beneficio de la iglesia católica. Construcción. Construcción. Ahora, ¿se es ojo o no? Una y uno. No se puede seguir. Uno y uno. Bueno, entonces, así está. ¿Y usted tiene? Yo no. No. ¿No qué? No me dieron y no he comprado. No me dieron. Falta de apoyo a la iglesia. Sí, porque aquí, aquí puramente, puramente lo que era algo como obligado que uno tiene que vender son cinco hojas. Cinco hojas se entregaron a cada quien, pero yo dije voy a agarrar 10, por lo mismo que ya les conté, pues. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que me están comprando más, pues, qué mejor. Sí, es una gran bendición que los amigos suscriptores ahí siempre han apoyado con nosotros y más en esta ocasión, que también es a beneficio de la iglesia. Pues ahí se les agradece a los amigos que han apoyado en comprar sus numeritos, pues, para la comunidad. Es una gran bendición, una gran ayuda que nos hicieron. Y, por cierto, ese día, pues, vamos a tener que grabar un video para que ahí, este, se ve, pues, quién va a ser el ganador. ¿Quién va a ganar? Porque si alguien va a ganar aquí, pues, pues, qué calidad. Sí. Entonces, ahí se va a ver en el video y ahí me dice, mira, también, si no, no gano más para que no digan así, ¿no? El año pasado, pasaron dos, como el tercer número era el ganador. Ah, sí. Y el segundo, el segundo no trae la gente de Watt. Ah, sí, mencionaron. Oye, ¿por qué así lo pusieron? No sé. ¿Por qué? ¿Sauber? Porque yo creo que el suscriptor dijo que lo pusieran así, creo yo. Sí. Ah, sí. Pasó, pero el segundo número, yo tenía el cero en el ganador, pero no me acuerdo qué premio era. Sí, por eso yo ahora, pues, le apunto en un lugar así, aparte, el nombre de los que ya compraron. Para que así, yo, listo ahí ese día, o así, aparece un nombre ahí, hace yo que ese nos pertenece a nosotros. Entonces, le damos el premio, ¿no? Ah, bueno. No, sí, qué calidad ahí, que ya te compraron bastantes números. Sí, el amigo Otto, ¿y qué? Otto y Roberto. Muchas gracias ahí al amigo Otto y también al amigo Roberto, que ahí ya compraron bastantes números. Oye, Oscar les va a estar apuntando, ¿verdad? Y como ya ha dicho, el que se va a estar grabando un video ese día, para ver ahí qué suerte tienen. Sí. Gracias ahí al amigo Toniel. Roberto Cabrera se llama, mi amigo. Oye, el amigo Roberto, va, Dios los bendiga ahí por esa gran ayuda que nos están dando. Y el Teo compró su oso, ¿cuánta de apoya a la iglesia? Cuánta de apoya a la iglesia. No, yo lo que doy a la iglesia, yo no digo nada. Solo lo yo sé en lo que estoy dando. Que no se va a tomar lo que es derecho. Es que yo sí soy así, hombre. Sí, pero cuando es cuando no se va a hacer nada, pues, eso es de colaborar con la construcción, porque igual, como está en construcción, también hay muchas personas que colaboran así efectivamente. Sí, sin rifa ni nada, vamos a dejar ahí el diatín. Pero aquí sí que, como dijo usted, yo sé quién va a colaborar y quién no, porque eso no se divulga. Sí, es que por lo menos en la construcción, verdad, que se necesitan muchos fondos, entonces, digamos que se termina esta rifa, pues, y la iglesia aún sigue queriendo fondos, entonces, no precisamente, digamos que, oh, esta vez uno no pudo comprar números así, digamos que nosotros, pues, pero podemos seguir apoyando después, no comprando números, aunque efectiva la iglesia. Bueno, entonces, yo no estoy llenando todo esto, porque si no, se va a ir todo el video, pues, es algo aburrido, estar llenando, llenando ahí, entonces, por eso es que no, no lo estoy haciendo, va, pero así, ahorita, ajá, lo voy a hacer detrás de cámara. Sí, el año pasado, justamente, que yo recuerdo, son cuatro números compré, y en esos cuatro números, fue un afortunado ganador. Yo, yo sí, en las rifas, yo no gano, yo no tengo suerte. No, bueno. Yo sé la primera vez que ganaba algo. Nosotros compramos tres, cuatro, no, sino una suerte para ser para ingresar, bueno, entonces, los premios, es primer premio, me echaba una refrigeradora. Un lujo, hombre. Seguro premio, un torito, que lo vas a ganar, Marvin. No sé si comprar uno. ¿Ya compraste algunos, mam? ¿Ya? Tercer premio, es un televisor de 32 pulgadas, me quedaría de perlas. Cuarto premio, un lío de lámina. Yo la lámina y de perlas. Quinto premio, un corte típico Me quedaría de perlas Sexto premio, una chumpa para varón Me quedaría de perlas para mí Séptimo, un quintal de maíz Me quedaría de perlas Octavo premio, un quintal de fertilizante Nos quedaría de perlas para echarle bajo la milpa Y dice el noveno premio, un par de tenis Me quedaría de perla Décimo premio, un fardo de azúcar También nos quedaría bien Ah, y de ahí vienen varios premios sorpresas Valor del número 5, quetzalitos ¿Cuándo juegan a comprar el torrito? El domingo Ya está entonces Justamente ayer fue No fue muy nuevo ¿Por qué? No sé Ayer mandaron un videíto ahí Que estaban comprando animal ¿Dónde está? ¿Qué tal que le ganamos? ¿Cómo usted está? No, ahí comité Yo creo que como él tiene torrito Él tiene zacate Yo creo que ese torito Lo van a traer aquí a la casa Para que ya se vaya allando ya una vez No, es por esta mi casa Para que sea ahí Entonces esas hojas Las voy a llenar hoy Y las voy a entregar hoy de una vez Bueno, pues a favor Sí, porque como ya están vendidas De una de estas Sí, pues Sí, pues Sí, para que así se vea el apoyo Y ahí las personas Digamos que los organizadores Y todo el comité Se ve que ya llegan más rojas vendidas Y que da un poco más de emoción También de ver Sí, pues ánimos Y todo que Sí se está vendiendo Bueno, muchachos Así fue para los que esperaban Que yo un cheque les iba a entregar Pues hoy no Todavía no Ya, ya Entonces 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 entregaste a otra Y te pagaste a otras Cien hojas Porque hay doscientos Cuatro ¿Eh? 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 Si vieran que algunos del comité Ahí me contaban a mí Que ellos El año pasado Es que vendieron hasta sesenta Setenta calonales Cada uno Sí, porque hoy se sorprendieron Cuando yo les entregué Mis diez hojas Algo rápido Dijeron Ojo Oye, si nosotros estamos Algo atrasado Dijeron Porque están haciendo Otras cosas Porque el año pasado Si vendieron bastante Más hoy 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 Más chichu Como es el teo Hoy Si salís Más chichu Como el teo Ah, bien ¿Eh? 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 Hoy sí Es mi hermano Oscar Salió más Que abrón Que bonito Este video aquí Y nos vemos En un siguiente